En el departamento de Cristian Ogaranza Yamna Lobos Yamna en árabe significa Princesa de la Eterna Juventud Ah, está cerrado O el cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el sueño de mi hoguera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu aliento Hasta en los sketch canta mal Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La pasión de tu ternura Leandro Martínez El morrión de Conchalí Cristiano Ogaranza El ganador La artista Warner La única, la ganadora ¡Sigue! ¡Hola, Garona! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No tienes nada que decirme? ¿Qué? 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 Gracias ¿Amante de Rika? Eh... ¿No tienes nada que decirme? ¿De qué? ¿De qué? Sí, que la Yamna se cayó en la ventana Y se cayó encima del mar Y yo lo traje ¡Ah, sí, pobrecita! ¡Ay, me voy a ganar desde el pañal! ¡Oh! ¿De qué estamos hablando? ¡Soy a mi alma! ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Qué te pasa, Garona? ¿Qué pasó, Garona? ¿Qué pasó? El Mario está bien El Mario aquello... Es que... Mario... Es que Mario... ¡Ah! Pobrecito... Pobrecito... ¿No es cierto, chiquilla? ¿Es que el Mario es tierno? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Mi cariñosito... ¡Oye, a ver, a ver, a ver! Oye, Carola, si yo veo que el Mario está bien, pues mira, no le veo nada No, mira, Carito, mira, ven, ven, ven Tócame aquí, tócame ¡Ay, se hace el galán! Tócame el cosito quebrado que tengo aquí Por favor ¡Pero Carola! ¿Pero por qué sigue llorando si al Mario no le pasó nada? ¡Lo que pasa es que... ¿Qué? Lo que pasa es que... ¿Cuál es mi cámara? Lo que pasa es que hoy día es mi cumpleaños y nadie se acuerdó de mí ¿Cuándo nos vamos a hacer capaces? Oye, nos pasamos para ser mala onda, yo creo que le canté mi cumpleaños feliz, yo canto ¡Cumpleaños feliz! Si le cantáis vos va a creer que le tenemos mala vos ¡Oye, ya! ¡Le retémosle cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No, no, no! ¡Cállense! ¡Vuérate, que te hago! ¿Yo? ¿Quién? Ustedes son unos vacunas, unos chantas La diva no quiere saber nunca más de ustedes, perdedores, vacunas, chantas Pero Carola, si te tenían una fiesta sorpresa No, chiquillos, yo creo que... En verdad tenemos que prepararle un súper buen show a la Carola Pero démosle, sobre todo los valores ¿Parece? Ya vayan a prepararse el chiquillo por eso No, 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 no No, pero... Aquí no vamos a celebrar ninguna cuestión ¿Por qué? ¡Pero señor Naclumita! Y le tengo una humita especial No, Naclumita, aquí no se celebra ninguna cuestión Ya estoy chato, ya la cuestión, todos los días La misma es la tontera, po ¡Ay, que sea buena fiesta! No, está bueno, lo que pasa es que ustedes no tienen que andar recogiendo las cuestiones Después del otro día, po Recoge, recoge, como Gil, todas las cuestiones Y ustedes se vayan, que no hay nadie Oye, orejón Soy bien malahonda Con una niña que viene de provincia Que está sola En esta ciudad Llena de gente Mala Mala ¿Ah? ¿Por lavar cuatro miseros platos? Sí Oye, soy bien vacuna Cristian, 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 Cristian ¿Qué? Cristian, Cristian Soy los platos Soy malo ¡Ay! ¡Qué tierno me he hecho en chile! Tú eres mi mejor amigo Y cambiaste la pechocha Por un departamento Ya, 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 ya Y mire, ¿sabe qué más? ¡Hagamos la fiesta aquí! Porque es un buen compañero Masta, basta Yo no debí haber nunca salido del departamento Que yo me gané ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yo me también! ¡Yo, yo, 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 yo la convence Sí, convencela, convencela Sí, convencela Pero convencela Desplante Desplante, desplante Le amo Vamos Carola Es que lo que pasa es que ¿Te acuerdas cuando siempre, nunca, nosotros, cuando... ¡Quédate! Sí, quédate Estoy súper sentida con ustedes ¡Ay! Pero Carola, sin una fiesta sorpresa ¿Te está sonando? ¿Te está sonando? Ah, no, parece que es el mío Espérate ¿No? ¿No es el mío? ¿Aló? Ah, oh ¡Hola! ¡No! ¡Qué chiquitito los teléfonos! Sí ¿Listo? Sí, yo te veo todos los días en la tele ¡Hola! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡Sí! ¿Quién es? Sí, ya, listo Nos vemos, chao ¿Quién era? ¿Quién era? Juanito Juanito Yarur Juanito Falcón ¡Ah, Juanito Yarur! Lo que pasa es que... Él se acordó que era mi cumpleaños Y me llamó Y me dijo que yo era su... Su gata ¿Y la fiesta? Aquí se suspende toda la fiesta Entre Juan Falcón y... ¡Ah, sí! ¡Qué mala! ¿Ah, sí? ¿No es que no la conectamos? Se suspende la fiesta Permiso Soy mala onda, Carola Entonces... Te retiras ¡Uh! ¡Qué fuerte! Entre Juan Falcón y el Cristiano Caranza Me quedo con él Juan Falcón ¡Uh! ¡Ay, Carola! ¡Qué mala onda! ¡Carola! ¡Claro! Si entre Juan Falcón Y nosotros No tenemos nada ¿Qué tiene Juan Falcón Que no tenga yo? ¡La Cueva de los Pincheras! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carola? Y Juanito Y Juan Falcón Y la Cueva Y la Cueva Y la Cueva Y los Pincheras Él es súper rico Pero yo los pese a ustedes ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué eres tú, Marcos Falcón? ¡Míralo! ¡Qué lindo! ¿Te tienen preparado un show? ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Es increíble! Oye, oye ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo pese? ¡Pero cuida a ver si están listos! ¡Sí ando agregándome! Yo estuve así con Falcón ¡Oh! ¿Cómo que así qué? ¡Hace un ratito! ¡Oh! ¡Hace un ratito! ¿Y qué onda? Yo es rico ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo que cuesta, Carola? ¿Qué? Estuve hace un ratito y se fue ¡Ah! ¡Qué malo! Oye, los chiquillos, Katy ¿Estáis de productora? No hacéis nada Eso no estaba en el librito ¡Están listos! ¡No! ¡Qué noche! ¡Todavía no! Igual es rico Oye, Carola, ¿qué estáis bonita? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Tienes que sentarla para que venga ¿Están listos? ¿Sí? Ven, 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 ven Tienes que ponerse al ladito para que veas ¡Ponte aquí, güey! ¡Siéntala ahí, güey! ¡Siéntate ya! ¡Ah! ¡Que te sentás! ¡Párate nomás! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Con ustedes! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Algo increíble! ¡Nunca visto en rojo fama contra fama! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza del Clan Rojo! Cristiano Caranza, Rodrigo Díaz, Mario Guerrero y Leandro Martínez ¡Sinvergüenza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Señoritoso! ¡Otrahidoso! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sittin' here eating my heart ¡Aah! ¡Without waiting for some lovers to come! ¡Uno, dos, tres! Gran cumpleaños Gran cumpleaños el de Carolina Soto